Bueno, se produjo hace unos días, el 9 de marzo, a principios de marzo, una represión de la policía municipal de Gómez Palacio Durango contra un grupo de ciudadanos del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en defensa de la vida y el territorio que protestaban junto con propietarios agrícolas en contra de la instalación de una planta, la planta Chemurs, propiedad de una transnacional química muy importante. Finalmente, esta planta quería instalarse en Guanajuato, si ustedes recuerdan, Salamanca la rechazó y el gobernador del estado, Miguel Márquez, avaló esto y la enviaron a San Luis de la Paz. En San Luis de la Paz es una movilización muy activa también de ciudadanos, de activistas ambientales, incluso de organizaciones católicas de base, de un sacerdote católico, lograron impedir que Chemurs se estableciera en San Luis de la Paz. Bueno, su siguiente opción fue Gómez Palacio Durango, en una comunidad de Gómez Palacio Durango, pero ya las cosas no fueron tan pacíficas o nada pacíficas. La policía enfrentó a estas gentes que protestaban, ellos sí pacíficamente, dejando un saldo de alrededor de dos docenas, dos decenas de personas, 20 personas lesionadas, algunos de ellos de gravedad, varios detenidos también. Queremos platicar con el activista Gustavo Lozano de la organización Acción Colectiva. Él trabaja mucho los temas vinculados con el agua, también con los derechos humanos, y está en la línea telefónica, porque ha estado ahí, en el lugar de los hechos y en contacto directo con las organizaciones que están movilizándose por esta causa. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues platícanos cómo ha evolucionado la situación, cómo están las cosas. Bueno, pues efectivamente lo que tú comentas es correcto. La empresa Chemours desistió de su procedimiento para obtener la autorización de la lección general de la infraestructura existencial en Guanajuato, en el caso de San Luis de la Paz, y al mismo tiempo, mientras mantenía el proceso en Guanajuato, decidió intentar otro procedimiento para el mismo proyecto en Gómez Palacio. Es así que la gente se entera porque el gobernador del estado de Durango y la presidenta municipal de Gómez Palacio van a colocar la primera piedra de la empresa sin que la comunidad o las comunidades hayan tenido acceso a algún tipo de información. Cuando buscan información sobre la empresa, se dan cuenta de que intentó estar en Guanajuato y nos localizan para que vayamos a informarles. Así es que hablamos de la relación con ellos. Ha habido una serie de irregularidades graves de muchas autoridades, de la autoridad municipal que otorgó permisos que no debía haber otorgado, de la autoridad federal que otorgó permisos que no debía haber otorgado, el Congreso del Estado de Durango, que tuvo la oportunidad de discutir un punto de acuerdo en diciembre pasado sobre el tema y no lo hizo, lo dejó pasar. Los afectados por la empresa Chembus presentaron el 22 de agosto una demanda de nubilidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación con la autorización de la Dirección Federal de Impacto de Riesgo Ambiental y es hecha el día de hoy que el tribunal no se ha pronunciado sobre la admisión de la demanda y desde luego sobre la medida cautelar solicitada para que se detuviera la construcción de la empresa. En este sentido, ante el silencio de todas las autoridades posibles con quienes intentaron dialogar, pues la gente decidió hacer uso de otro derecho que está constitucionalmente protegido, que es el derecho a la protesta social. Y el mes pasado, más o menos mil personas de las 10 o 12 comunidades posiblemente afectadas por los Chembus, salieron a la calle en sus comunidades a expresar su indicación, a llamar a las autoridades a que plantean el caso y la respuesta fue la represión brutal que ha estado allí ya expuesta en los medios de comunicación por parte de la Policía Municipal y de la Policía Metropolitana de la Laguna. Oye, pero sin decir aguabá, Gustavo, ¿la manifestación era pacífica y la policía llegó a agredirla? Intentaron negociar y cuando el Frente Unido aceptó el diálogo con las autoridades que allí estaban presentes, la policía atacó por los costados. Entonces, fue una trampa que le tendieron a los compañeros. O sea, en medio de la negociación. En medio de la negociación. Había niñas, había niños, había mujeres, había adultos mayores y el gobierno, la policía arrasó con todos. Y es allí cuando los compañeros contestan también las agresiones. Y se dio ya un enfrentamiento. ¿Han intervenido organizaciones de derechos humanos? Digo, instancias oficiales. ¿Hay una comisión en Durango, la Comisión Nacional? Bueno, ahora mismo entenderán, el auditorio debe entender que esta represión de parte de la policía tuvo como consecuencia gente en la cárcel. Hay 10 compañeros en la cárcel y el resto parece que están siendo buscados los personajes más visibles de la resistencia. Y por lo tanto... ¿Hay órdenes de aprehensión contra ellos? Estamos tratando de averiguarlo. Es muy probable que sí. Sabemos que hay 10 detenidos que ya fueron imputados, que tienen carpetas de investigación abiertas, y el proceso ha iniciado. Y en ese sentido, bueno, pues la gente tiene miedo, porque el hostigamiento, hay que decirlo, a las comunidades sigue. La policía sigue dando rondines, trae fotografías de algunos compañeros que están buscando. Y esto inhibe, al mismo tiempo, pues que las personas que fueron violentadas vayan y presenten las quejas y las denuncias correspondientes. Sin embargo, entendemos que el día de hoy empezarán a fluir estas denuncias a los militares públicos y a la Comisión Tatal de los Derechos Humanos del Estado de Durango. ¿Qué va a seguir en el tema tanto de impedir la instalación de la empresa Chemur, que hay que recordar que está vinculada íntimamente esta fabricación de cianuro de sodio a la minería? Es un insumo básico para la minería de México, que es otro gran tema, la depredación del medio ambiente que está provocando la minería, sobre todo el capital extranjero, Gustavo. Bueno, ahora mismo la prioridad es poder liberar a los compañeros que se encuentran presos. Hay abogados ya en el local que están trabajando con esos compañeros para que eso ocurra. Hay negociaciones también con el gobierno del Estado para que retiren las acusaciones, porque sostenemos que estos compañeros no son criminales, son defensores de la tierra y el territorio de sus comunidades y no deberían ser tratados como criminales. Lo que el gobierno hace es que saca de la arena política un conflicto social y lo judicializa. Y esto no debería de existir en un contexto democrático, donde deberíamos de tener capacidad para dialogar, para negociar, para entendernos, para que se les escuche. Es parte del problema. Y no hacer el trabajo sucio a la empresa. Bueno, el gobernador de Urán, ¿qué papel ha tenido? Los compañeros no han sido tenidos en cuenta cuando decidí para intervenir en proyectos en los que literalmente les va la vida. Yo creo que es muy importante que la empresa Chemus se coloque en ese periodo, en frente de las comunidades, y las comunidades que han querido participar, que han querido dar su opinión, pues las autoridades no las han tenido en cuenta. De modo que las demandas concretas que ahora mismo el Frente Unido del Pueblo de la Laguna está solicitando, tienen que ver justamente con, por un lado, el gobierno del Estado, como decía, la liberación de los presos. Que retire el apoyo que ha venido otorgándole, como en el caso de Guanajuato, a la empresa Chemus. Porque los funcionarios del Estado se han comportado como si fueran funcionarios de la empresa. ¿Hay apoyos en subsidios también para que se instale? ¿Regalos de terrenos, este tipo de cosas? No, en el caso de los terrenos no. Los terrenos son de la madre de la Chemus Company, es decir, de la Dupont. La Chemus Company es una escisión de la gran empresa clínica de Dupont, y los terrenos son propiedad de la Dupont. No hay conflicto en relación con los terrenos, pero sí hay conflicto en relación con el uso aprobado para esos terrenos. Esos terrenos están en medio de una, de dos unidades de gestión ambiental, y el uso de suelos destinados son para conservación o preservación ambiental. O sea, todo lo contrario. Exactamente, todo lo contrario. No deberían autorizarse esos proyectos ni en lo municipal ni en lo federal. En ese sentido, el Frente está demandando que se recoquen esas autorizaciones y, en definitiva, la petición probablemente más relevante en este momento es al Congreso de la Unión para que configure una comisión especial que está en su capacidad, en su facultad legal es hacerlo, una comisión especial que investigue, que analice, por un lado, los hechos del día de pasado y, por otro lado, la entrega ilegal de los permisos municipales y federales para que la empresa Chemus pudiera construir y operar. Gustavo, ¿hay algún tipo de acción para solidarizarse? ¿Alguna página, algún planteamiento en estas, en Change, por ejemplo, que la gente pudiera firmar? Fíjense que, qué bueno que lo preguntas, los compañeros de San Luis de la Paz que se organizaron para resistir también frente a esta empresa, el viernes pasado, el sábado pasado, lanzaron una petición de Change.org que la gente puede encontrar en el Facebook Frente Unido de Pueblos de la Laguna. lo hicieron en solidaridad, son pueblos hermanos que padecieron lo mismo. A nosotros nos da mucho gusto constatar que gente que luchó, que está luchando contra empresas que fabrican muerte, a la distancia se solidarizan. Claro. Y la gente de la Organización Ciudadana Loro Vicente lanzó una petición en Change.org que se puede usar también como Frente de Pueblos exige de tener instalación de planta química en Durango. Vamos a revisarla para ver cuántas firmas lleva, desde luego, y también, pues, compartirla. Pues parece que ya hay unas cuantas miles. Correcto. Muy bien. Entonces, la invitación a la gente de Guanajuato, a la audiencia de Zona Franca, pues es a que entre, ¿no?, a esta página y pueda votar o pueda dar su solidaridad a través de este mecanismo. Correcto. Muchas gracias, Gustavo. Te queremos invitar pronto, no es el tema de hoy, pero hay que platicar la agenda ambiental en relación a las campañas inminentes que tendremos en los próximos días en Guanajuato por diversos cargos de elección, porque creo que la vemos muy ausente. Sí. Estamos trabajando en eso y es correcto. Ojalá podamos tener el espacio para hablar de eso. Con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo. Un abrazo. Gracias y hasta luego. Gustavo.